¡Qué emoción! Ya están aquí. Nos alegra muchísimo que nos acompañen a una sesión más de Aprende en Casa 2. Y también estoy muy contenta porque esta semana nos acompaña nuevamente Itza. Hola, Itza. ¿Cómo estás? Hola, Sohar. Muy bien. Muy feliz de seguir con ustedes. A nosotros también nos encanta tenerte aquí. ¡Ey, ey, ey! Esperen, esperen. Recuerden que antes de toda actividad hay que tener las manos... ¿Qué? ¡Muy limpias! Así que vamos con Ajo Listo que nos va a recordar cómo hacerlo adecuadamente. ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas. Pero además, también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Te repetimos tantas veces que te laves bien las manos porque para nosotros tu salud es lo más importante. Así que felicidades por seguir estos consejos. Muchas gracias por cuidarte. Y ahora, Itza, ¿por qué traes esa corona? El día de hoy haremos algunos juegos de ubicación espacial para localizar objetos. Y la voy a utilizar. ¡Ay, qué emocionante! El primer juego será la reina dice. Por eso traigo puesta esta corona. Es una idea genial. A mí me encanta este juego. Pon mucha atención para este juego. Vas a necesitar un aro. ¡Tarán! ¿Y si no tenemos un aro? Si no tienes un aro, puedes usar una cuerda y ponerla en el piso en forma de círculo. Claro. O cualquier otro material que sea inofensivo y eso sí, que te lo proporcione el adulto que te acompaña. Así es. ¡Listo! ¡Magnífico! Yo daré algunas indicaciones y tú, Sohar, junto con las niñas y niños en casa deberán desplazarse al lugar que indiquen. ¿Estás lista? ¡Lo estoy! Allá en casa, ¿estás lista o listo? ¡Sí! Muy bien. Empecemos. La reina dice colócate adentro del aro. Adentro del aro. La reina dice colócate fuera del aro. ¡Fuera del aro! La reina dice coloca el aro arriba de tu cabeza. ¡Wow! ¡Arriba! La reina dice coloca el aro abajo de la mesa. ¡Abajo de la mesa! ¡Abajo de la mesa, Sohar! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Abajo de la mesa! ¡Listo! ¡Debajo de la mesa, Sohar! ¿De nuevo fallé? Pon atención. ¡Ayúdenme allí en casa! ¿Dónde es abajo? ¡Ah! ¡Claro! ¡Abajo de la mesa! ¡Ya entendí! ¡Perdón! ¡Fue una distracción! Lo hiciste muy bien. Eso fue magnífico. ¡Aplausos, por favor! ¡Eh! ¡Bien! Gracias, gracias. Muchas gracias. Espero que en casa hayan logrado ubicar el aro al escuchar las indicaciones. ¿Cuáles ubicaciones ya conocías? ¿Cuáles fueron nuevas? La verdad, estuvo muy divertido. Y no importa si no supimos como a mí me pasó a la primera, ¿verdad? Es cuestión de ir practicando. Así que no te sientas mal si te pasó como a mí y te equivocaste. Así se aprende mejor. Así es. Ahora tengo una gran idea. ¿Qué te parece si ahora tú eres la reina, tú dices las indicaciones y yo hago los movimientos? ¡Muy bien! Yo voy a dar las indicaciones. Mi corona, por favor. Aquí la tiene, su majestad. Gracias. Me voy a coronar. ¡Lista! ¿Lista, Itza? ¡Lista! Atención. La reina dice, colócate dentro del aro. ¡Muy bien! Ahora la reina dice, colócate del lado izquierdo del aro. ¡Bien! La reina dice, que ahora te coloques del lado derecho del aro. Ahora la reina dice, que coloques una pierna adentro del aro. ¡Bien! ¡Lo han hecho de maravilla! Me parece que es momento que las niñas y niños nos digan qué hacer. Así que, ¿por qué no usamos el buzón de comentarios? ¡Sí! ¡Buzón de comentarios! Me encanta el buzón de comentarios. A ver, vamos a ver. La primera instrucción. nos dicen, ubícate dentro del aro. Allá en casa, hazlo conmigo. ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Uno más! Coloca el aro arriba de tu cabeza. ¡Uno más! Nuestras amigas y amigos nos dicen, colócate fuera del aro. Aquí está el aro. Y aquí estoy yo. ¡Muy bien! Ya leímos todos los papeles y estamos seguras que ustedes en casa están haciéndolo lo mejor que pueden. ¡Felicidades! ¡Fue magnífico! Muchas gracias por enviarnos sus comentarios. Hemos terminado con este primer juego. ¡Sí! ¡Hagamos otro juego! ¡Acompáñanos! ¡Qué divertidas todas estas actividades para ubicar objetos! ¡Ay! ¡Quiero jugar más! Muy bien. Hagamos otro que se llama Mi Lugarcito Está. Cantaremos una canción y te vas a mover por el espacio. Así. Al terminar la canción te quedas quieto. Sin moverte. Y yo te voy a preguntar. ¿En dónde estás? Y vas a escribir el lugar en el que estás. ¿Qué les parece si hacemos una primera ronda de prueba para que a todas y a todos nos quede muy claro? Muy buena idea. Comenzamos. Busco, busco un lugarcito un lugarcito para mí sin molestar a nadie voy a quedarme aquí. Sojar. ¿En dónde estás? ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Ya me vieron? Fíjense bien dónde estoy. Estoy encima del escalón azul. También estoy cerca de la mesa. Y estoy adelante del pizarrón blanco. ¡Oh! Muy bien. Y allá en casa quedó claro cómo vamos a jugar. ¡Sí! Muy bien. Pues empecemos. Juega con nosotros. Y decimos... Busco, busco un lugarcito un lugarcito para mí sin molestar a nadie voy a quedarme aquí. Sojar. ¿En dónde estás? ¡Hola! Aquí estoy. Fíjense bien. Estoy en medio de los bolos. También estoy atrás de ese cubo. Y estoy lejos del librero. ¡Oh! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos a jugarlo una vez más pero en esta ocasión Itza será la que se moverá en el espacio. Ustedes ahí en casa listas y listos pueden también desplazarse por el lugar donde estén. Una, dos, tres. Busco, busco un lugarcito un lugarcito para mí sin molestar a nadie voy a quedarme aquí. Itza ¿Dónde estás? Aquí estoy. Estoy atrás de esta figura verde cerca de ti Sojar y adelante del pizarrón. ¡Bien! ¡Excelente! Un amigo nos grabó esta actividad desde su casa. ¡Vamos a verlo! ¿Dónde está el gato? El gato está abajo de la silla. El gato está adentro del guacal. El gato está en medio de las macetas. El gatito está lejos del estambre. El gatito está cerca del estambre. El gato está atrás de la pelota. El gatito está al andar de la pelota. ¡Adiós, gatito! ¡Adiós, gatito! atrás y adelante de la pelota y abajo de la silla. ¡Así es! ¡Excelente! Ahora vamos a cantar esta canción y seguiremos los desplazamientos que nos indican. ¡Sí! Vamos a cantar el baile del conejo. Así que en casa listas y listos a bailar y cantar con nosotras. ¡Que suene la música! ¡Sí! El baile del conejo se baila así El baile del conejo se baila así Adelante atrás Un, dos, tres El baile del conejo se baila así El baile del conejo se baila así Adelante atrás Un, dos, tres El baile del conejo se baila así El baile del conejo se baila así Adelante atrás Un, dos, tres ¡Bravo, bravo! ¡Qué divertido! Esta canción nos ayudó a practicar dónde es adelante y dónde es atrás. Itza, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué crees que traigo aquí? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Ya adivinaron ahí en casa qué es eso? ¡Sí! ¡Una pelota imaginaria! Así es. Vamos a jugar a encontrar la pelota cuando te indique vas a cerrar los ojos y yo la voy a esconder. A mi indicación abre los ojos, después te voy a decir algunos referentes y relaciones espaciales para que ubiques en dónde está la pelota. ¡Ay! ¡Entendido! ¡Qué emoción! ¡Vamos a jugar! Muy bien, Sohar, cierra los ojos. ¡Mmm! Ahora la voy a esconder. Sohar, ya puedes abrir los ojos. ¿Lista para las indicaciones? ¡Lista! Bueno, pues esta pelota está cerca de los dos cubos. Cerca de los dos cubos. Los dos cubos están aquí. Tiene que estar cerca. También está atrás del escalón. ¡Ah! Cerca de los cubos. atrás del escalón. Y está abajo del pizarrón. ¡Ah! Cerca de los cubos. Atrás del escalón. Y abajo del pizarrón. Entonces, la pelota está... ¡Bien! Encima de la silla. ¡Muy bien! Ahora es tu turno de esconderla. Allá en casa, ayúdame. Me vas a decir pistas para saber en dónde está. ¡Sí! Cierra los ojos. ¿Lista? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, díganme, allí en casa, ¿a dónde la ponemos? A ver, a ver, a ver. Puede ser por aquí. Puede ser por aquí. Itza, ¿estás lista? Ajá. Ya puedo abrir los ojos. ¡Abre los ojos! Lista. Atención. La pelota está lejos de estos pinos. Lejos de esos pinos, entonces, puede estar por aquí. ¡Muy bien! ¿Qué más? Fíjense bien. La pelota está adelante de la silla verde. Ok. Entonces, adelante de la silla verde sería por aquí. Y por último, para ser más precisos, la pelota está en medio de la maceta y de las piezas de rompecabezas. En medio de la maceta y las piezas de rompecabezas. ¡Ay! Ya la vi. Aquí está. Muy bien. La pelota estaba encima de la mesa. Muchas gracias allá en casa por su ayuda. Oye, Itza, ¿conoces otra canción? Claro que sí. Conozco esta canción que nos va a ayudar mucho y habla acerca de una rana. ¡Anímense a cantar y bailar junto con nosotras la canción de la rana! ¡Sí! Vamos a transformarnos. Así es. Y ahora somos... ...unas ranas. ¡Que suene la música! Adentro del agua vivía una rana que sube, 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 sube. Afuera del agua vivía una rana que baja, 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 baja. Sube, baja, sube, baja, sube, baja y se cae Adentro del agua vivía una rana Que sube, 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 sube Afuera del agua vivía una rana Que baja, 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 baja y ¡pum! ¡Muchas gracias por cantar y bailar con nosotras! ¡Qué divertida estuvo! ¿Sabes, Sohar, que hay muchos juegos en los que podemos utilizar los referentes espaciales que hemos practicado durante el programa? Ya jugamos con el aro, ya buscamos un lugarcito, también buscamos la pelota, cantamos la canción del conejo y la canción de la rana ¿Qué otro juego conoces? El juego de la búsqueda del tesoro ¡Iniciemos la búsqueda del tesoro escondido! Imaginemos que somos piratas Y hay que seguir pistas que nos van a guiar para encontrar el tesoro ¡Estoy lista! ¿Y ustedes ahí en casa están listas y listos a jugar? Aquí tienes para buscar el tesoro Vamos a buscar la primera pista ¿Dónde estará? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Encontramos la primera pista! ¿Cuál es? Vamos allá Pista 1 Dice así Busca la pista que está cerca de la silla rosa Silla rosa Silla rosa Aquí está la silla rosa Y dice cerca ¡Ah! Aquí está la pista 2 ¡Bien! La pista 2 dice lo siguiente Busca la siguiente pista atrás del pizarrón ¡Oh! Voy a ver Pizarrón Y atrás Pista 3 ¿Qué dice? Vamos a leerla Busca la siguiente pista Abajo de la estrella ¡Oh! A ver Tomás Él mira lejos ¡Venga piratas! ¡Ayúdenme! Estrella Estrella ¿Estrella? No No estrella ¡Estrella! ¡La encontré! Muy bien Vamos a ver ¡Sí! Aquí está Pista 4 ¿Qué dices, Ojalá? Dice Busca la siguiente pista Lejos de la mesa de plástico Y entre las dos plantas A ver, a ver Aquí tienes Lejos Ahí está la mesa de plástico Si es lejos Vámonos para acá Y entre Las dos plantas ¡Ajá! Ahí está ¡Pista! Lejos de la mesa de plástico Entre las dos plantas Pista 5 ¡Ay! ¡Qué emoción! Vamos a ver ¿Qué dice? Ya vamos a descubrir El tesoro Busca el cofre Dentro del objeto Que está en frente En frente de la mesa Vamos a ver Aquí está la mesa Y dentro del objeto Que está aquí En frente De la mesa Aquí está un objeto En frente de la mesa ¿Será ahí? Y dice dentro A ver ¡Qué emoción! ¡El tesoro! Tan, 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 tan ¡Sí! Encontramos el tesoro Muy bien Mira este tesoro ¿Qué tendrá? ¿Qué creen que tenga? Que adivinen en casa ¿Qué será? Yo creo que... Ay, no sé Mejor hay que abrirlo Tan, 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 tan Tiene muchas monedas De oro ¡Sí! ¡Qué buen tesoro! Encontramos con todas las pistas ¡Qué maravilla! Gracias por ayudarnos ¡Guau! ¡Qué bien que todas estas pistas Nos llevaron a encontrar el tesoro! ¡Bien hecho! Oye Itza Ahora que estábamos viendo Todas estas indicaciones Yo me acordé de un juego Que también se utiliza Para las relaciones espaciales Y los referentes ¡Ay! ¡Qué interesante! ¿Y cuál es? Es el juego De las estatuas de marfil ¡Ah! ¿Lo quieren jugar? ¡Sí! ¡Claro que sí! Este juego se trata De desplazarnos Mientras cantamos la canción Cuando esta termina Nos quedamos quietos Como estatuas Y vamos a decir En qué lugar nos encontramos ¿Quieren jugar? ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Una, dos, tres! A las estatuas de marfil Una, dos y tres así El que se mueva Baila el twist Yo mejor me quedo así Sojar ¿Qué objeto está detrás de ti? Detrás de mí Está el pizarrón blanco ¿Y hay algo cerca de ti? Sí Cerca de mí Está el tapete ¿Y estás en medio de algo? Sí Me encuentro en medio de dos cubos Muy bien Ahora es tu turno de preguntarme Itza ¿Puedes decirnos Enfrente de qué objeto estás? Estoy en frente de un cubo Cerca de ti ¿Hay un objeto? Sí Estoy cerca Del tapete ¿Viste cómo a través del juego De las estatuas de marfil Podemos seguir aprendiendo Sobre las relaciones espaciales? ¡Qué divertido, ¿no? Allá en casa ¿Qué objeto o persona Está delante de ti? ¿Qué objeto o persona Está detrás? ¿Qué objeto Quedó cerca? ¡Bien hecho! Itza Itza ¡Desencantada! Gracias Ahora a ti Que estás en casa Te pido que observes Muy bien la lámina Que aparecerá en pantalla Y contesta Las siguientes preguntas Muy atentas y atentos ¿Cuál es el objeto Que está Enfrente de la casa Y atrás del niño? ¡Muy bien! Es la bicicleta Ahora dinos ¿En dónde está el gato? Está arriba del techo De la casa morada Ahora dinos ¿Qué objeto Está en frente De la canasta De básquetbol Y entre dos arbustos? ¡Bien dicho! Los columpios Otra más ¿Dónde está la mamá? Muy bien Está dentro De la casa Atención ¿Quién está Fuera del espejo De agua Y cerca De los columpios? ¡El pato! ¡Muy bien! ¿Qué les parece Si para terminar Les ponemos un reto ¡Sí! ¡Claro! En casa Observa En el libro Mi álbum preescolar Primer grado Página 18 ¿Qué hacen? Mi álbum preescolar Segundo grado La página 9 Encuéntralo Y en mi álbum preescolar Tercer grado La página 14 Gana el que lo encuentra Juega con un familiar A encontrar objetos Al decir Dónde se ubican Recuerda utilizar Las relaciones espaciales Que dijimos hoy Dentro Fuera Cerca Lejos Adelante Detrás Entre Arriba Arriba Y abajo Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema De hoy con tu familia Y si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena ¿Por qué no aprovechas Este momento Para practicarla? Platica Y juega Con las relaciones espaciales Con tu familia En tu lengua materna Por hoy terminamos Ay me encantó El programa del día de hoy Y tenías toda la razón Itza Podemos aprender Expresiones de ubicación Pero a través de juegos Muy divertidos Yo también me divertí Y gracias a ti Que nos ves desde casa Hasta aquí terminamos Con educación preescolar Muchas gracias Itza Por la sesión de hoy Muchas gracias Me dio mucho gusto Estar aquí Hasta mañana Adiós Continuamos Con primaria Recuerda que para Mantenernos saludables Es importante Que tu cuerpo Se mantenga En constante movimiento Así que te invito A ponerte de pie Y hacer junto conmigo La siguiente pausa activa Vamos Mantenernos saludables Mantenernos saludables Mantenernos saludables En México El 2 de noviembre Festejamos El día de los fieles difuntos Por eso No tendremos clases Sino una programación De entretenimiento No te la pierdas Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos Página de internet Cep.gov.mx Correo Buzón.escolar ArrobaNube.cep.gov.mx Facebook ArrobaCepMx Twitter ArrobaCep-Mx YouTube CanalCep Instagram ArrobaCepMx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Recuerden que también Pueden encontrar El álbum de preescolar En la página Conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver A ver los programas De Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa Puntocep.gov.mx ¡Gracias!